Yo soy el padre Ricardo Osada, soy director territorial de México y Centroamérica desde hace un año. Una de las consignas que tenemos territorialmente este año es aprovechar nuestros centros educativos como plataformas apostólicas. Tenemos ahí muchos miles de muchachos, muchos miles de familias que evangelizar y la verdad es que hay trabajo en cantidad. Nada más ahí ya tenemos trabajo en cantidad. Por otro lado, tenemos que poner una atención especial también a las familias jóvenes porque todos estos años que han pasado, de alguna manera me parece que quizás no les hemos puesto la atención que deberíamos. Y otro de los consignas que tenemos también es un esfuerzo especial en la formación de formadores. El Reino Uncristi, la metodología del Reino Uncristi funciona así, con líderes que a su vez evangelizan a otros. Esos son los formadores de las acciones. Entonces básicamente esas son nuestras líneas de acción. Eso y después también, indudablemente, la parte vocacional, el crecimiento vocacional. Creo que México es un país todavía donde hay mucha generosidad y corazones muy grandes. Una buena parte del territorio lo compone también la prelatura de Quintana Roo. Ahí tenemos más de 70 sacerdotes. Es un trabajo completamente distinto. Es trabajo de parroquia, es trabajo pastoral, directamente pastoral en las parroquias. Y tenemos también ya necesidad de un relevo de algunos padres. Tenemos muchos padres muy grandes que han dejado su vida allí. Gente verdaderamente admirable, extraordinaria. Y otros que van llegando poco a poco. Pero bueno, es otro territorio también. Es casi otro territorio dentro del territorio. Es una labor inmensa la que se está haciendo ahí también. Y eso es parte de lo que somos nosotros en este momento. Los obispos están haciendo un esfuerzo, están pidiendo unidad, están pidiendo salir, como dice el Papa, a las periferias, a buscar las periferias. Están pidiendo también la solidaridad de todos. Pero sobre todo, sobre todo, yo creo que se está pidiendo también un esfuerzo especial en la evangelización. Y es lo que el movimiento está aportando. El movimiento aporta, la legión aporta evangelización, sobre todo, de los formadores. De esas gentes que a la vez serán ellos también formadores de formadores, evangelizadores de evangelizadores. Yo creo que el movimiento, sobre todo, en México en especial, con la labor educativa que estamos realizando, se está haciendo un gran servicio a la sociedad. Son muchos, muchos miles de jóvenes los que se están educando y también colateralmente a sus familias. Estamos gente que quiera ser legionarios. Gente que quiera vivir el sacerdocio al estilo que lo vivimos en la legión. Y en este periodo, lo hemos comentado mucho allá con los padres en el territorio, este es un periodo, creo yo, históricamente trascendental. Yo en el territorio quisiera tener pura gente enamorada, entusiasmada de su vocación y entusiasmada de la legión y de la misión que Dios le ha dado a la legión. Pues la verdad del evangelio. Depende. Si voy solo en el coche manejando en el desierto, la música mexicana. Si estoy en casa, la música clásica. Las vocaciones. Sí, que seamos fieles a nuestra condición de legionarios y miembros del Reino Cristi. Para mí eso es el gran reto que hay en este momento. ¡Gracias! Gracias. Gracias.